La economía global en 2010 ha demostrado una cierta mejora, es verdad. En el caso de la economía española, todavía queda un poco de camino hasta llegar al ritmo de crecimiento de los demás. Creo que las empresas españolas tienen que generar confianza en la solidaridad del sistema financiero español. Hay datos muy llamativos, más del 54% de los españoles creen en la recuperación de las empresas. Y en 2010 hubo un descenso, por primera vez en tres años, del número de empresas en concurso de acreedores. A través de su actividad, Deloitte contribuye a aportar confianza al mercado mediante la mejora de la transparencia en la información financiera de las empresas. Además, la firma cuenta con el respaldo y la confianza de sus clientes que un año más han valorado muy positivamente los servicios que han recibido. Las encuestas de satisfacción reflejan con un 8,36 sobre 10 la alta calidad del asesoramiento que presta Deloitte a sus clientes. En 2010, la firma continuó creciendo gracias a su capacidad de anticipación y al carácter multidisciplinar de su oferta de servicios. La facturación en este ejercicio ha alcanzado los 459 millones de euros de los cuales el porcentaje procedente de auditoría se ha reducido un año más, reforzando la sostenibilidad del negocio. Además, el área de fiscal ilegal de Deloitte fue la que más creció entre los despachos de abogados de las Big Four. Uno de los efectos más negativos de la crisis es, sin duda, la disminución en los proyectos de innovación. En el caso de las empresas que han sabido innovar a tiempo, o bien en sus productos o en sus servicios, pues estas empresas han podido salir fuera del mercado doméstico y ahora se benefician del crecimiento que existe fuera de España, mercados como Brasil, China, India. Sin embargo, Deloitte continúa reforzando su compromiso con la innovación y trabajando por industrias de especialización en la puesta en marcha de nuevos procesos que den lugar a enfoques de servicio diferentes. En su vocación por acompañar al cliente en los cambios que se producen en el entorno económico, en 2010 se propusieron más de un centenar de ideas, de las que 54 ya están lanzadas al mercado. En el caso de empresas que no han innovado a tiempo, pues ahí existe un doble impacto debido a la falta de acceso a la financiación y a la falta de crecimiento de la propia economía española. Deloitte continuará aumentando el diálogo con los clientes para reforzar su cercanía con ellos y aportar soluciones eficaces ante un entorno complejo. Además, la firma adaptará al mercado español el plan estratégico global para reforzar su posicionamiento líder en cada línea de servicio.